Es el turno ahora, en forma presencial, del señor Alberto Kornblit. Adelante, por favor. Buenas tardes, me escuchan, agradezco la invitación. Para quienes no me conocen, soy Alberto Kornblit, soy profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, investigador superior del CONICET y mi especialidad en la biología. Voy a contar un poco mis laureles. Soy miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, fundada por Lincoln. Soy miembro de la Academia Brasileña de Ciencias, de la Academia de Ciencias de Francia, fundada por Colbert, que era un economista dirigista, no liberal, en tiempos de Luis XIV. Además, soy miembro de la Academia Nacional de Ciencias Argentina, con sede en Córdoba, fundada por Sarmiento, y de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que la dirige el doctor geólogo Víctor Ramos, el científico más citado de la Argentina. Fui presidente del jurado de premio Conex en Ciencia y Tecnología, que premió a los mejores científicos argentinos. Aquí se encuentra el doctor Geffner, que fue premio Conex de Platino por lo de la pandemia. Con estos laureles, ni estudié, ni trabajé en el extranjero. Todo lo hice en la Argentina, desde la primaria al doctorado. Soy un hijo de la educación pública. Todo mi trabajo y reconocimiento es el que hice aquí, con financiamiento público del CONICET y de la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología, habiendo dirigido 21 tesis doctorales. Y los científicos estamos preocupados desde que el entonces futuro presidente Miley dijera por TV que cerraría el CONICET porque los científicos no producimos nada. Estamos preocupados por medidas que consideramos una condena de muerte a las capacidades nacionales que son fundamentales para las posibilidades de desarrollo futuro. Me refiero a la derogación de la ley de tierras, la modificación de la ley de glaciares, de la ley de bosques nativos, la ley de protección ambiental para control de actividades de quema. Todas para dar ventajas al capital privado en detrimento de la preservación del ambiente y los recursos naturales. Y de eso nosotros tenemos los mejores expertos, los mejores ecólogos, que por supuesto no fueron consultados. Estoy preocupado porque entre las empresas que se quiere privatizar, además de YPF y Aerolíneas, están ARSAT, EDUCAR, el polo tecnológico de constituyentes y radio y televisión argentina, sectores ciertamente estratégicos. Preocupados no sólo por la eliminación del MINSIT, sino por el vaciamiento de sus funciones y de financiamiento. Preocupados por la habilitación a la intervención de organismos autárquicos como el CONICET y otros como Parques Nacionales, Malbrán, Banco Nacional de Autos Genéticos, Comisión de Energía Atómica, INTA, INTI, Servicio Meteorológico Nacional, la Agencia de Promoción Científica y la Comisión Aeroespacial. ¿Y saben qué pasa? No había necesidad de ponerlo en ningún instrumento jurídico. Cualquier gobierno puede intervenir un organismo autárquico. Esto está puesto como amenaza. Amenaza para decir, si protestan, si no echan, si no ajustan, los vamos a intervenir. Con el presupuesto 2023 no llegamos a pagar los sueldos del CONICET en junio. No va a haber plata para mantener los 300 institutos federales de todo el país, desde Jujuy a Tierra del Fuego y desde Mendoza hasta Misiones. Empezarán a caducar los equipos costosos, no se podrá pagar la luz, el gas, la limpieza, la vigilancia y ya no se puede importar insumos porque son importados. La licuación por ajuste y la galopante inflación de los montos de becas y salarios de los investigadores técnicos administrativos de ciencia y técnica, todos obtenidos por rigurosos concursos, está llevando sin perspectivas de reversión por parte de las autoridades a la pauperización de los trabajadores del sector. Más allá de la famosa frase del Nobel argentino Bernardo Uzeis de que la ciencia no es cara, lo que es cara es ignorancia, quisiera decir que en ningún país del mundo la investigación básica de riesgo es financiada por el sector privado. Simplemente no les interesa, les es muy cara, pero usan la investigación académica estatal como insumo irreemplazable para sus desarrollos tecnológicos comerciales. Es el estado promotor y emprendedor, como dice Mariana Mazzucato, y ejemplos hay miles, desde la internet y la pantalla táctil hasta las vacunas contra el COVID y los fármacos de última generación contra el cáncer y enfermedades hereditarias. En fin, los científicos argentinos y tecnólogos somos parte de un estado virtuoso, trabajador y comprometido con el país. La pandemia ha sido un buen ejemplo de nuestra contribución, pero no somos ingenuos y nuestro reclamo no es corporativo. Vemos claramente los intentos de gobernar por decreto y con la suma del poder público y de destruir al estado y como trabajadores y ciudadanos no podemos mirar para el costado. No desconocemos el resultado de las elecciones presidenciales, pero sabemos que una cosa es la legitimidad del acceso al poder y otra muy distinta es la legitimidad del ejercicio del poder. Por otra parte, así como no se puede desconocer las elecciones presidenciales, tampoco se puede desconocer los resultados de las legislativas, de modo que piensen, señores legisladores y señoras legisladoras, en la voluntad de sus votantes antes de negociar con el Ejecutivo. Quisiéramos que reflexionen que el desfinanciamiento del sistema de ciencia y técnica es equivalente a dejarlo morir, a interrumpir carreras académicas de jóvenes con títulos universitarios que decidieron aportar y apostar por nuestro país. Y finalmente, voy a hablar de Venegas Lynch. Recientemente, el señor Venegas Lynch, referente del actual gobierno, dijo públicamente, vamos a sufrir. Creo que equivocó la persona del tiempo verbal. No es la primera persona, sino la tercera persona del plural que debió usar. Lo que quiso decir es, van a sufrir. Los sectores económicos que él representa y que beneficia este gobierno y la clase a la que pertenece, no van a sufrir. Son los que siempre ganan o nunca pierden. Los que van a sufrir son los trabajadores formales e informales, y en particular los estatales, los jubilados y el pueblo en general, agravado todo esto por el avasallamiento de derechos laborales, frutos de conquistas históricas. Por eso le pido a los legisladores que antes de votar, piensen a quiénes realmente hará sufrir cada una de las cientos de disposiciones de los perversos proyectos de ley ómnibus y DNU. Porque como he dicho en mi exposición en este Congreso, en el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo, lo que está haciendo este gobierno, no, 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 no está bien. Está mal. Muchas gracias, profesor Kornblitz. Gracias.